Pero le comento que aquí también se brindará seguridad ciudadana. Estamos con el comandante departamental de la policía, el coronel Antezana, que se hará cargo de la seguridad estos tres días de carnaval en este corso gruseño. ¿Cuál es la seguridad que se va a brindar, comandante? Muy buenos días. Sí, estamos aquí presentes para que el comandante del organismo operativo de tránsito y el director de DIPROVE puedan explicar a la población. En primer lugar, el director de tránsito va a explicar cuáles van a ser las arterias que se van a proceder con los cortes y así tomen sus previsiones los que van a participar en este carnaval gruseño 2015. Comandante, ¿en cuántos puntos estarán desplazados? Bueno, vamos a desplazar en dos puntos específicamente. Uno es lo que es el campódromo. Para esto hemos dispuesto dos anillos, el anillo interno de seguridad y el anillo externo también. En el anillo externo van a estar los motorizados brindando la seguridad correspondiente, apoyados por la policía montada. Vamos a tener caballos patrullando este sector donde se va a dar inicio al carnaval gruseño. También para esto tenemos previsto vía aérea el servicio de prevención. Vamos a tener un helicóptero cuidando de todos los que participen en esta entrada del carnaval 2015. ¿Habrá cortes de tráfico en esta zona? Sí, va a haber cortes respectivos. Y para el día domingo, lunes y martes también, el comando departamental ha dispuesto otro sector de seguridad. Vamos a aislar el casco viejo de nuestra ciudad. A partir del primer anillo no van a ingresar motorizados. Vamos a poner a disposición los 1.500 efectivos para brindarle seguridad a la ciudadanía cruceña. De esta manera inicia la... Alejandro, ¿desde qué hora se corta el tráfico para todas las personas que quieran quizás ingresar al centro de la ciudad? Vamos a confirmar la información. ¿Desde qué hora se corta el tráfico para que todas las personas puedan circular por la zona? Bueno, a partir del mediodía vamos a empezar con los cortes correspondientes para dar inicio pues al corso del carnaval de personas mayores. Muy bien, ¿no? Estamos pendientes de la llegada de Anabel ahí al capódromo porque ella va a ser testigo de la firma del convenio que va a tener la policía, la gobernación y además también los comparseros para que sea un carnaval tranquilo. Y como decía Garías, nos cuidamos entre todos. Gracias Alejandro. En un instante, retornamos con ustedes. Buenos días, permiso. Vamos, 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 vamos.